Hermanos que me encuentro paseando por las calles de Río Grande Por las calles de Río Grande hermano Esta es una parte de la canción que estaba componiendo ayer Cuando venía aburrido que faltaban 4 horas para llegar Todo esto es Conjunto Río Grande hermano Mira esta es la iglesia de Santelén hermano Muy bella Y son mi bebé No es la madre de mis hijos La otra una jovencita sana De muy buena familia Yo soy solo un canalla No perdona a Dios y al mundo Como fui capaz de engañar Un sueño fuera de tu ideas No se como pueden quedarlas No perdona a Dios No perdona a Dios No perdona a Dios La plaza bonita de Río Grande en Zacatecas Chiquita pero muy bonita Muchos recuerdos en esa plaza Yo soy solo un canalla Yo soy solo un canalla Cuando yo tengo una novia Una esposa 1000% fiel Por eso ahorita pura amiga especial Para tener muchas Claro que Liliana lleva